Y la luna es el mejor, el rojo es en serio, escúchala y compárala, pura música exclusiva, exclusiva, exclusiva. Y la luna es el mejor, el rojo es en serio, escúchala y compárala, pura música exclusiva, exclusiva. Y la luna es el mejor, el rojo es en serio, escúchala y compárala, pura música exclusiva, exclusiva.